Que te quise mucho no podrás negarlo Y que mi cariño no supiste amar Que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañabas, me hiciste llorar Solo sufrimientos diste a mi vida Y ese cruel desprecio no lo he de borrar Y aún después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tú buscabas Y yo pura y confiado donde fui a caer Y échale ganas aventurero no más por ella Solo sufrimientos diste a mi vida Y ese cruel desprecio no lo he de borrar Y aún después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tú buscabas Y yo pura y confiado donde fui a caer Ahí se quedó una aventura Gracias, gracias Gracias